Debido a la gran cantidad de accidentes vehiculares que se han dado en los últimos días, la policía de tránsito va a realizar operativos, principalmente en los ejes carreteros, en las horas de la tarde y noche, porque hay muchos ciudadanos que están conduciendo bajo los efectos del alcohol. Parte de la dirección de habilidad y transporte de la ciudad de San Pedro Sula, a partir del día de hoy, viernes, vamos a empezar a realizar operativos de control para todos los conductores que anden ingeridos de vidas alcohólicas, se establecerán controles policiales también para regular lo que es la velocidad de los vehículos, las diferentes bulevares de la ciudad, las diferentes entradas de la ciudad de San Pedro Sula también. Esto es para reducir la incidencia de accidentes de tránsito que hemos tenido en los últimos días y así evitar que personas fallezcan por estos accidentes de tránsito. La mayoría de accidentes siempre es por imprudencia de los conductores que van ingeridos de vidas alcohólicas. Esto hacemos un llamado a ellos, a la conciencia, a que tengan la prudencia, que utilicen lo que es el conductor designado o en cuyo caso pues llamen a algún conocido que vaya a traer su vehículo, que ande al sentido al 100, que no ande ingerido de vidas alcohólicas para que evitemos estos accidentes. Recordemos que ahora está penado por nuestras leyes, el cometer un accidente bajo la ingesta de vidas alcohólicas, esto pues conlleva ya un delito, no anteriormente que se eran cometidas como faltas, sino ahora ya se han establecido como delito. Entonces pueden ser remitidos hasta los ministerios públicos por conducción temeraria. Para Noticias y les informó Eddie Andino.